Hola amigos y amigas de Youtube Bueno pues el día de hoy les voy a enseñar como darles suero a tu neolis ok bueno pues yo lo que hago es este, lo revuelvo así ok y lo ponen abajo así en una mantita ok bueno lo voy a voltear y van a tener un hoyito en cualquier parte del cuerpo ok en mi caso lo tiene en la mano aquí está así agarren el suelo y se lo ponen de un lado luego así y así se ve ok y así se lo ponen por nueve minutos ok bueno algo que yo les recomiendo es que cuando cuando se vaya antes de irse a la escuela le ponen y ya luego cuando su mamá se vaya al trabajo pues su mamá que se los quite ¿no? luego cuando lleguen de la escuela se lo ponen ya se lo quitan luego cuando llegue su mamá se lo vuelven a poner y así ok y bueno pues esto ha sido todo espero que les haya gustado mi video recuerden suscribirse comentar comentar manita arriba manita abajo y agreguen los favoritos bye 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 bye